Música ¿Qué tal mis hermanos? Hoy vamos a mostrarles la careta de Elite Bariomatic Bariomatic 530 Esta bien chida, checame Música Música Pues así es mis hermanos, esta es la caretita Como puedes ver El diseño esta muy bonito, me gusta mucho el color Es la Elite Bariomatic 530 Es de la misma marca de mi inversor Que por ahí, checalo, mi inversor que también me ha salido muy bueno Esto lo distribuye la banda de Abuel De Abuel, perdón Yo ya la había usado, la utilicé cuando Estuve de visita a mi amigo Hugo, también chequen su canal Todo lo de referentes soldaduras Él es el maestro, Hugo Valdera Romo Checalo, y probé Su careta que era igual de esta Y me gustó mucho La verdad Y de ahí dije, bueno la quiero Y aquí está ¿Qué tenemos que ver en una careta? Bueno, esta es una careta fotosensible Tiene sombras Que la controlas aquí Se alcanza a ver De 9 Hasta 13 sombras Eso es ahí, lo controlas En la parte interior Ahí se alcanzan a ver los botones Uno es el del delay Si se alcanza a ver el delay Y el otro se trata de la sensibilidad Ok Es la sensibilidad a la luz Que es importante en esta marca Bueno, en la marca y en el tipo de careta Que se recarga con la luz O sea, trae una pilita aquí adentro De la parte interna de esto Del botón Ahí trae la pila Y la puedes cambiar O realmente se recarga con la luz O sea que va a durar muchísimo tiempo Eso es bastante Bastante, bastante bueno Porque no tienes que andar cambiando pilitas La otra Las materias de los plásticos Están Se siente bastante, bastante bien Pero hay su instructivo Unas micas de repuesto No está tan pesada O sea, si la puedes Traer bien Y realmente No hay mucho que decir Pero es una muy buena careta Por eso yo la quería Ya la había probado Y aquí está Variomatic 530 Deli Te sirve para MMA Para TIG Para MIG Realmente Todo Y Otra cosa Eli tiene el True Vision El True Vision Significa que puedes ver a color Todo, todo, todo Se ve perfectamente A color de alta definición O sea, cuando regresa a claro Tú estás viendo A color prácticamente Todo Eso es importante Y te cambia mucho la visión Yo no me había dado cuenta de eso Cuando la probé la primera vez Dije ¿Por qué veo tan claro? Y era La verdad era la comodidad De la De la careta Pues es todo Chequen los videos ahí Checa Ahí está el del inversor Y déjanos tus comentarios Y tu like Gracias Adiós No olvides suscribirte a nuestro canal Y Y כ Y Y Gracias por ver el video.